Bueno pues nada, pues llego de trabajar después de 10 horas y tengo unas ganas de llegar a casa y descansar Que ya directamente ni voy a mirar el móvil, ni voy a mirar internet, ni Roblox, ni nada Así que me voy corriendo a dormir, que tengo muchas ganas Por cierto, me han dejado la puerta abierta como si hubieran entrado a robar Es igual, que el ladrón coma lo que quiera, yo me voy a dormir, que no sé de dónde está mi cama Y nada, pues nada chicos, hasta mañana Y nada, pues buenas noches, a dormir, adiós Oh, que a gustito la cama, por fin Ay, eventos, Robux, Robux, ¿quieres ser mi amigo? Sí, vale Quiero montarme en el pony, sí, estoy soñando que esto es verdad Ay, sí, 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 bueno, pues vale, subiéramos eventos, promocodes y estas cosas ¡Rakónidas! ¿Qué? ¡Rakónidas! ¡Ah! ¡Vamos, despiértate! ¡Me estás pisando el cuello! ¡Me da igual, hazme caso! ¿Qué pasa? Acabo de venir de trabajar, estoy agotado, déjame dormir Que no, que no, que no, que no Te has bugueado ¡Eso por despertarme! Te estás bien empleado por despertarme Bueno, pues nada, desde aquí, desde los cielos, como un ángel que viene a verte Vengo a informarte de que hay un nuevo evento ¿Cómo? ¿Evento? Sí, sí, te lo has perdido, el evento Bloxis ¿Evento Bloxis? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Qué? ¡Eh! ¡Un extraño! ¡Tú! ¿Qué miras? Un poco de intimidad, por favor, eh Un poco de intimidad, eh ¿Qué decías? ¿Hay un evento nuevo? Sí Eh, si eso ya te quedas ahí toda la vida, ¿no? Bugueada, no pasa nada Sí, creo que sí Voy a enseñar el evento, ¿qué evento ha empezado? Bloxis Evento Bloxis Tú, oye, que me tengo que cambiar Que no quiero que veas cosas raras, ¿va? ¡Fuera de aquí! ¡Cómprate unas cortinas, hombre! No tengo dinero, bueno, sí que tengo, pero no sé dónde se compran las cortinas ¡Oye, fuera va! Que empezamos vídeo Y empezamos con el evento ¡Bloxis! ¡Ja, ja! ¡Chu, chu, chuu! ¡Chu! ¡Hola! ¿Qué tal, raco amigos y raco amigas de Roblox? ¡Bienvenidos de nuevo al canal! Perdonad por esta introducción Pero tenía ganas de hacer alguna introducción chula Y estaba aquí con mi mujer, que me ha ayudado a hacer la introducción Y, bueno, se ha quedado bugueada de por vida En Bloxburg Bueno, chicos, tenemos un nuevo evento ¡Suscríbete para que te pueda avisar de todos los eventos Como estoy haciendo ahora! ¡Suscríbete! Y serás de los cazadores de eventos ¡Vampiros chulos! Suscríbete y te avisaré de todos los eventos y todos los objetos gratis de Roblox Y, bueno, amigos, hoy en el vídeo de hoy tenemos algo muy importante Porque si veis aquí en eventos Ha empezado el evento Bloxys Y muchos me estáis preguntando ¿Qué se ha de hacer? ¿Y qué consiste esto? ¿Qué son los Bloxys? Yo te lo explico en este vídeo Muy atento Y empecemos Bueno, amigos, el evento Bloxys Cada febrero de cada año pasa El del año pasado nos dieron seis premios Os acordáis rápidamente Nos dieron este promo code durante el evento de Bloxys Nos dieron unas gafas Nos dieron una pajarita de cartón Nos dieron una alfombra roja Bueno, sí, una capa Nos dieron unas alas de cartón Unas alas, amigos Unas alas Y nos dieron un gato tuxedo Que costó un montón conseguirlo Pero bueno, gracias al evento Bloxys Tuvimos seis premios Y ha llegado el momento de que empiece el Bloxys de este año El Bloxys 2020 Ya lo tenemos aquí Podemos empezar ya a explicar En qué va a consistir Oficialmente confirmado Lo tenemos aquí, chicos Apretamos Y os lo voy a explicar En qué consiste, ¿vale? Bien, pues Poca cosa podemos hacer hasta ahora ¿Vale? Pero lo que se puede hacer Ya lo podéis ir haciendo Y lo que tenemos que hacer Bueno, si queréis aquí leer Un poquito de qué va Los Bloxys son premios Como los Oscars Pero en vez de películas Pues en Roblox Votar el mejor juego El mejor desarrollo Y Abdoor Y todas esas cosas ¿Vale? Los premios Los iremos filtrando en el canal A todos los que estáis suscritos Y os enseñaremos Cómo se ganan los premios Pero esto es muy importante Porque acaba de empezar el evento Y muchos tenéis dudas De qué se tiene que hacer O qué podemos conseguir Lo primero que hay que hacer, amigos Vamos a hacer un cuestionario Que aquí nos preguntan Qué juego creemos Que es el mejor del año ¿Vale? Yo, por ejemplo, voy a poner Bueno, voy a poner Adobe Porque si no me vais a matar Aunque yo prefiero otro juego De los que hay aquí ¿Vale? Pero pongo Adobe Porque lo han hecho muy bien Y pongo siguiente ¿Vale? Primero os preguntan Qué juego del año Le daríais un premio Un Oscar Un Bloxis De Roblox Yo le daría a Adobe ¿Vale? Ponemos siguiente Y nos pone Que cuál es el mejor tráiler ¿Vale? Os metéis en los juegos De Bacon Simulator Arsenal O Adventure Up Yo voy a votar por Arsenal Porque me gusta mucho El tráiler del juego De Arsenal Cuando le doy a jugar Sale como una película Pues me gusta mucho Arsenal Y le doy a siguiente En la número 3 Nos dice Mejor Slipper Hit Slipper Hit Es pues Canciones Películas Que apenas han tenido Promoción Y han triunfado Por sí solas ¿Vale? Yo pondré Adventure Up Porque jugué Y me gustó mucho El juego ¿Vale? El número 4 Os dice Que cuál es vuestro Vídeo de Roblox Del año Tenéis el T3 Para elegir Si no sabéis Cuáles son Podéis ir a Youtube Y ponéis estos títulos Y el que más os guste Pues votáis por ellos Yo voy a votar Por la final De las batallas De Roblox Que me gustó mucho Le doy a siguiente Y tenemos la parte 5 ¿Cuál es tu Roblox Video Creator Start? Bueno Solamente nos dan Estas 3 opciones Prefiero uno Hispano No sé si me va a dejar No me deja No me deja ¿No? Tengo que primero poner uno Bueno Pues ya poner por ejemplo Ruso Plays Solamente salen 3 americanos ¿No? Lo de siempre Lo que siempre digo en el canal Y ponemos Next Pues ya está Ya tenemos completada La primera parte Que era votar ¿Vale? Votar por nuestro juego favorito De Roblox Y todo eso Aquí en la página del evento También podéis mirar el tráiler Porque es muy divertido ¿Vale? Es muy divertido el tráiler Si no sabéis inglés Pues no lo entenderéis Pero está bastante bien Si clicáis aquí Para saber más Os lleva al blog De Roblox Y aquí dice más o menos Lo mismo Tenemos el mismo vídeo Del tráiler Esto lo podéis traducir En español Si queréis Y aquí lo que os he explicado antes Elegir el juego del año Elegir el mejor Slipper hit El mejor trailer del juego El mejor vídeo de Roblox De todo YouTube Y el mejor creador de contenido Vídeo Roblox Video Creator Star Que solamente ponen 3 Pero bueno Que somos unos 250 Por ahí no sé cuántos somos Y bueno Tenéis hasta el 24 de febrero Para votar Todo esto Es muy importante Porque vosotros sois jugadores de Roblox Y tenéis que apoyar a Roblox A votar Y así pues que Para que nos traigan pronto Los premios Bueno Muchos me preguntaréis Que dónde están los premios Yo os he subido este vídeo Porque muchos me preguntabais Que qué significaba El evento Bloxys Qué quiere decir Y qué se ha de hacer De momento Amigos Solamente se puede hacer Lo que yo os he dicho Pero si queréis Premios Si queréis que el evento Tenga premios Porque lo van a abrir Y lo van a desbloquear Y vamos a poder conseguir Los premios Igual que el año pasado Que os he enseñado Que conseguimos Un promo code Unas gafas Una pajarita Una alfombra roja Unas alas Y un gatito Pues este año También espero Que hayan 6 o 7 premios Estaros muy atentos Al canal Porque en breve Suscribiros Si todavía no lo habéis hecho Porque en breve Voy a empezar a subir Cómo se consiguen Los premios de Roblox Y cuándo salen Que es lo más importante Ya os digo Me ujía Explicaros En qué consiste El evento Bloxys Qué es el evento Bloxys Porque este canal Estamos especializados En eventos de Roblox Y lo tenía que subir Para aquellos Que me lo estáis preguntando Así que no os preocupéis Por los premios Porque dentro de poco Ya los voy a subir Os voy a avisar A los que estáis suscritos Y los conseguiremos Todos juntos Amigos Bueno amigos Estoy muy contento De traeros esta información Al canal Prepararos Porque pronto estaremos En este juego Pero el de este año Pronto estaremos Estamos en el juego De Bloxys 2020 Que para muchos Es el primer Bloxys Que hacéis Pues estaremos En un sitio Parecido a esto Que parece que estemos En los Oscars En la gala De las estrellas Y empezaremos A recolectar Premios gratuitos Para nuestro avatar Así que estaros Muy atentos Como os he dicho Antes Porque vamos a empezar Muy prontito Y como veis Ya han bloqueado La entrada No se puede entrar A comprar asientos Esto está a puntito De salir chicos Estamos a puntito ya De conseguir los premios Gracias por verme De nuevo amigos Muy atentos Que de un momento a otro Puede que suba los premios Y como conseguirlos Además de nuevos Promocodes Para conseguirlos Para nuestro avatar Gracias al evento De Bloxys Apoyar a vuestro Juego favorito Apoyar a vuestro Desarrollador favorito Y apoyar a vuestro Youtuber favorito Como nunca Muchas gracias amigos Y este porque tiene La cabeza cuadrada Un poco raro ¿no? Bueno Por lo que íbamos Muchas gracias amigos Por verme Y nos vemos En el siguiente vídeo De Roblox A lo mejor con un gameplay A lo mejor con códigos A lo mejor con un promocode A lo mejor con un evento No lo sé Sorpresita amigos Cuidaros mucho Se os quiere un montón Adiós Venga que aún estoy grabando Uh, uh, uh Adiós, adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!